Bueno, estamos con Jaime, autor del gol de la victoria y los últimos minutos con tintes épicos y todo. Sí, sí, la verdad que muy contentos por la forma en la que se ha ganado hoy. Muy difícil, se han metido atrás muy bien, han aguantado, han aguantado. Y al final una estrategia que al fin y al cabo aquí en este campo es muy importante. Partido complicado. El Guijuelo se ha metido atrás, os ha dificultado la salida del balón y habéis tenido que buscar golones largos, diagonales, pero bueno, al final el gol ha llegado en una ocasión a balón parado. Sí, sí, la verdad que en la primera parte hemos visto que por dentro era muy difícil jugar, nos salía muy bien a tapar. Y luego en la segunda con diagonales que nos han empezado a salir bien, hemos empezado a llegar, hemos tenido muchas esta segunda parte. Y al final eso, la estrategia, pues mira, alguna tiene que entrar y gracias a Dios ha sido mía. Bueno Jaime, una pregunta ahora un poco más comprometida, ¿cuándo vais a conseguir ese ascenso? Hombre, pues matemáticamente sabemos que con tres partidos más está conseguido, o sea que esperemos que sean los tres próximos. Si no, cuanto antes mejor, ya lo hemos dicho siempre. Muy buena Nacho. Muy buena, sí, la verdad es que ha sido muy insufrida porque el equipo se ha cerrado, el equipo contrincante. Y bueno, aquí en un campo pequeño es difícil meter gol cuando un equipo se cierra y bueno, bien. Partido difícil, por eso mismo que decías tú, el juego se ha encerrado, se ha dificultado a la hora de sacar el balón jugado y habéis tenido que tirar de diagonales, como ha dicho Jaime antes, de balones largos. Sí, hemos tenido que tirar eso, de diagonales, de balón parado y bueno, al final mira, los tres puntos con un balón parado que nos ha abierto el marcador y bien. Tu compañero Jaime ha dicho en la anterior entrevista que cree que en tres partidos más conseguís el ascenso matemático. Sí, bueno, hay que ir paso a paso ganando los partidos y cuando llegue el día de que el equipo rival pinche o nosotros ya hayamos ganado todos los partidos que tenemos que ganar, pues disfrutaremos del ascenso que tanto queremos todos y bien.